El 13 de octubre de 2021 es la fecha calendario que partió en dos la vida de la familia Ortiz Ropero en el municipio de Ábrego. Ese día se conoció el secuestro de Eduard Ortiz, de profesión ingeniero ambiental, quien hace parte de una reconocida familia de la región. En ese entonces se supo que fue raptado por hombres armados que llegaron hasta la finca de su propiedad, ubicada en la vereda Llano Suárez, y se lo llevaron con rumbo desconocido. Linda Caterin Peña es la compañera sentimental de Eduard y recuerda la última conversación que sostuvo con su ser querido. Ese día, alrededor de las siete y media, fue la última vez que lo escuché. Recuerdo que en esa llamada le dije que hablaran más tarde, que me contestaran más tarde porque estaba ocupada y me respondió que siempre me iba a poder contestar una llamada. Desde esa noche no lo escucho. Esa situación no solo nos afecta emocional, sino psicológicamente. He presenciado el dolor de su familia, de sus padres, de sus hermanos. Familiares y amigos exigen a los responsables del secuestro, su pronta liberación y respeto de la vida, que pongan fin al sufrimiento que vienen padeciendo desde el día del plagio. Solamente Dios nos ha mantenido fuertes, nos ha mantenido fuertes en este angustio, en esta zozobra, en estos días de tristeza, con la esperanza de volverlo a ver, de su pronto regreso. A los captores solo una petición, respetarle la vida y dejarlo en libertad. A Eduard lo esperan en casa su familia, cuyo deseo es pasar Navidad al lado de su ser querido. Yo les pido y les suplico a las personas que tienen cautiverio a Eduard, que por favor se compadezcan de nuestro dolor, que es muy duro cada amanecer y cada noche hacerse en saber de su estado. Sus hijos son muy pequeños, su hijo más pequeño solo tiene 11 meses y él necesita a su papá, necesita que lo vea crecer, escucharlo, que lo acompañe en cada paso de su vida. Por favor, yo les suplico que terminen esta pesadilla, que devuelvan a Eduard, que él tiene una familia que lo ama y que lo espera. Son exactamente 42 días sin noticias, 42 días de una profunda tristeza e impotencia. Aunque el secuestro fue reportado a las autoridades y a través del Grupo Gaula se adelantan labores de inteligencia para traerlo a la libertad, lo cierto es que los días pasan y con ellos aumenta la angustia y la incertidumbre ante la falta de noticias.